Hola 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 que tal amigos de youtube como estan? Y bueno ya por fin les traigo lo que es esta serie Si ya se que lo extrañaban ya se ya se por ahí no me andaban diciendo que Ay si porque no subes videos, porque ya no subes videos de mainka, ay si porque ya no Este bueno tuve que volver a instalar porque este apenas ayer me di cuenta que este se me crasheo por un mod que puse Lamentablemente este tuve que voy a instalar el Optifine, el Tumen Items y bueno Un desmaya total Y bueno Este lo que iba a hacer es ir por abajo Ay uy A ver si no me pierdo por aca porque este como se llama? Este es tipico que me pierda Y bueno Vamos a salir de este 8 Aaaa Ok Aaaa Que fue eso? Bueno espero que no haya sido nada malo Este ahora creo que es por aca Ahora lo que voy a hacer es ir explorada necesito este vamos a sembrar Ya no vamos a minar ni eso porque creo que ya tenemos suficientes materiales Ok Parecer hay unos este Oye Toma por puta me quedas sorprendido eh Hmm Huh Huh Hmm Si claro sorprenderme Bueno Bueno este necesito ir Que pedo Oye Que quien destruyó mi puerta no? Sean mamones pinches Ah si hay que seguir Bueno le voy a enseñar mi skin que traigo ahorita Es de Jason Uuuh 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 Si si no me decís No no es viernes 13 No es viernes 13 No es viernes 13 Si lo sé lo sé No es viernes 13 Lo sé Ya lo sé Coño Y bueno este Y No man No chino No man Acá Este necesito Ok Se me acaba de ir la luz Ok Creo que ya volvió Espérame un tantito Espérame un tantito Ahí está Ok creo que ya volvió Perdón señores Perdón por la interrupción Es que se fue la luz Y bueno Afortunadamente tenía mi compu este Conectada Osea mi compu es laptop Tiene este Una pila que ya está toda chafa Y bueno aquí está la entrada de mi Super Grand Ham Este Que ya tengo como ya 28 mil episodios Que ya no la corto Y bueno vamos a proceder a quitarla Para que nos deje el frigo Para que nos deje el frigo Unas semillitas Y ya se fue el agua Ahora si se me aleaguea Es porque no tengo Una pinche computadora chingona Como la que se acaba de conseguir Era el capón Así que no me critiquen Así que estoy intentando Por lo mínimo Que me quite un poco de lag Y eso es lo que vamos a intentar Bueno Vamos a Vamos a recoger todo esto De trigo Y bueno vamos Por las semillitas Y vamos a volver a trasplantar Si no se me estamos pisando el pasto Ni modo No hay pegue Y bueno Aquí este Ponemos acá 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 Ok la canción Este He querido ir por mis otras cosas Pero ya dije No, no me voy a ir Ya este Voy a comenzar De nuevo Con déjenme ver si voy Porque como Creo que ya perdí el rumbo Por donde mero era Ahí voy Esperen que Bueno no, no, no pasa nada Bueno vamos a seguir quitando aquí Así que este Bueno nos vamos a dedicar a sembrar Necesito ir a buscar Lo que es este Más este No, no trigo porque ya tengo un montón Necesito ir a buscar este San Este San Bueno si sandía Tengo que ir a buscar sandía Tengo que ir a buscar este De Calabaza Y bueno creo que es de noche Si Así que ahorita me voy a ir a dormir Nomás dejo plantar estas cosas Porque van a salir Monstruos Y no quiero Que me maten Corre Corre Ok, ahora empezamos Y bueno vamos a dormir un ratito Y ok Me acaba de trollear porque se acaba de ir la luz No se porque se esta yendo la luz No se si se por la tormenta Pero no se Si ya paso la tormenta Ha estado lloviendo mucho aquí en este Veracruz Y por lo que yo se también en otros lados De Casi todo Este Casi todo Este Casi todo México Menos en el norte Y bueno Una poquita de lluvia nunca esta mal agradecida Pero bueno Ya en exceso Ya como que Empieza a preocupar Vamos a sembrar la mala de este Que hasta ahorita no se para que quiero Pero bueno vamos para la fabricacion de pan Vamos a empezar a recorrer todo esto Todo esto Ahí Vamos a empezar a recorrer todo esto Todo esto Ahí 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 Como se pueden imaginar es una pequeña granquita Bueno ahí quise hacer una trampa que no me salió Así que solamente ignoren esto Oh que la Ahí está Ahí está Bueno Bueno entonces Este Este Tuvimos 57 De De Trigo Interesante Y bueno Tengo Un De piedra Tengo Un montonal de piedra Bueno Tengo hierro Vamos a fundirlo Para Hacer picos Y toda esa bombada Pensé que no tenia hierro Y bueno Este Creo que ya no hay mas hierro Al parecer no 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 Ya no tengo hierro Bueno no importa Este Esta es mi librería Digo mi biblioteca Como mi este Como mi Libertad de Encantamiento Oh si Oh si Oh si Oh si Si No man No chino Aquí está mi foto del creeper Que va señor creeper Aquí El señor creeper de Patrick Ahí está Nos está guachando Y bueno Este Es de día Así que vamos a explorar un rato Así que vamos a bajar Este 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 Tengo dos espadas Dos espadas De Esto Vamos a poner una ahí Tengo un arco pero no flechas Y creo no tener flechas por ahí Así tengo acá Digo por si hay unos Creepers O unos Mousers por ahí Igual tengo Ay dios 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 Mi Head Stigma Tutoriales Ese es este Este Herobrine Que pasó por ahí Jejeje No Pero Bueno 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 Necesito Necesito Una brújula Creo que para la brújula es Este Iron Y Redstone No Mame Equipo Que luego Sucede Que me pierdo Y Como era Este Como era para la Como era para la Fuck ¿Era así? Ajá Aquí está la brújula Bueno Es obvio que tengo que ir por más Este Más lingotes de esto Lo escopamos aquí Y dejamos Esto Ah Nos llevamos un poco de carbón Creo que por ahí tengo Si no tengo ¿Cómo coño? Eso que hace ahí Ok Acá estamos Este Que iba a dejar Ah Iba a dejar la mitad Por si acaso Ya tengo muchas cosas en las que Se podían guardar Y bueno Ahora si vamos a ir a A investigar Que onda Ay Black, black, black Y Brincamos 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 Creo que si llevo comida Si 12 de bistec Muy bien Los enderpearls Y ok A esto se nos va a refirir Donde está el spawn Que está allá Y bueno Esperamos No moverme Porque sería otro epic feo Este No he ido por acá Así que vamos a ir por acá Tenemos que buscar este Calabaza Esta La zandilla no sé cómo se consigue a la zandilla No tengo idea de cómo se consume la zandilla Oh si, oh si, oh si Acá está Tenemos calabaza señores Bueno, creo que ya no hay más Solo señores, tengo la La renderización muy corta Así que este No se me vayan a espantar, no vayan a decir Por qué se ve muy cerca, no, que tengo la renderización Muy corta porque Ya tengo más, se me laquea demasiado Y más si estoy aquí grabando Oh, encontré caña, violente Este, no creo necesitar lana, ¿verdad? Ya para que no mate a estas inofensivas Hola, oveja Ovejitas periferias de Acapón Que mozán, mozán Y bueno, este Encontré una calabaza, creo que ya conoce al lago gacha Y si quieren saber que es gacha, pues ya la hago Así, este Ya la hago muy bien Y aquí ya no aparece nada Y bueno, este La calabaza siempre aparece en estos de los llanos Y siempre aparece en estos tipos de montañitas Chau, pollo Chau, pollo Chau, pollo Tome, señor pollo Y bueno, este Vamos a salir a investigar un poquito más por acá A ver que encontramos Ok, encontramos un poco de agua Bien, 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 bien Bien, bien, bien Dejera Batche Chau, chau Del día de hoy Del día de hoy Del youtuber de Minecraft Ahí wey, si no alcanzo Bueno, este Se despide su amigo Chau, chau Y bueno, nos vemos hasta la próxima Bye, bye Quédense mucho Y Suscriban si son nuevos Denle like Favoritos Y toda la onda Y Chau, chau Me despido Su amigo Sherlock Sherlock O Sherlock Como quieren llamarme Así que Chau, chau Y Se cuida mucho